Tras subir ayer un 1,3% el IBEX 35 se ha tomado hoy un respiro al repuntar un 0,10% hasta situarse en los 9.100 puntos. Hay que destacar hoy al sector bancario que comenzaba la sesión con pérdidas pero que finalmente ha terminado en verde todos los bancos del IBEX 35. Hay que destacar sobre todo al banco Sabadell que ha subido un 2,94% ha sido el valor más alcista del IBEX 35 y se ha recuperado un poco de la debacle bursátil que vivió en los últimos días. Sin embargo el gran protagonista de la jornada es Donald Trump que ayer en la madrugada aquí en España presentó en Estados Unidos su discurso sobre el Estado de la Unión en el que insistió en el muro fronterizo con México y además en que China está haciendo un espionaje industrial. Por otro lado Donald Trump anunció que a finales de este mes se reunirá con el mandatario surcoreano Kim Jong-un en Vietnam. En el capítulo de resultados empresariales hoy ha presentado sus cuentas ING que consiguió incrementar su beneficio un 25% en el último trimestre de 2018 lo que ha permitido a sus acciones repuntar más de un 6% en el parque de Amsterdam. Aquí en España no hemos tenido grandes resultados empresariales y todas las miradas estaban puestas en día que tras repuntar ayer un 63% después de que Friedman anunciase una OPA a 67 céntimos por acción hoy ha sumado otro 4% y los títulos se mantienen por encima de ese precio que ofrecía ayer Friedman. Ya en otros mercados el barril de crudo Brent el de referencia en Europa cotiza con un alza del 1% por encima de los 62 dólares por barril mientras que en el mercado de divisas el euro ha bajado con respecto al dólar y ya se cambia por un dólar con 13 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com Pueden seguir informados en bolsamia.com Pueden seguir informados en bolsamia.com Pueden seguir informados en bolsamia.com